Un pa' melgui y el calma Ni me va a ser fuera y te temerlo Ni conmigo te temerlo ¡No te dejes! ¡Eso es todo! ¡Dale! ¡Aquí va a ser! ¡Dale! ¡Dale, loca! ¡Yo voy ahora! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me va a ser fuera y te temerlo Ni conmigo 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 te temerlo ¿Qué es la 궁las? ¡Que bueno, loco! ¡Yo te meta dan la guiara, loca! ¡Hasta tu voz! ¡Aquí va a estar tiendo! ¡Yay! ¿Dina, puedes poner... ¡Dina, puedo hacer dos cosas a la vez! Ok, ok. ¿Dina, puedo poner... ¡Dina, puedo poner... ¡Dina, puedo poner...